El Black Friday o Viernes Negro puede ser una expresión en principio negativa que ha cambiado su significado totalmente con el paso de los años. Sí que es cierto que se usó para nombrar muchos viernes trágicos, como el 24 de septiembre de 1869, donde se marcó el inicio de una gran crisis económica en Estados Unidos, aunque se popularizó anteriormente a modo de broma por los guardias de tráfico en 1961, ya que en los lanzamientos de las campañas navideñas las ciudades se llenaban de tráfico y de peatones que corrían en masa a hacer sus compras, y lo llamaban así ese día para definir lo que le esperaba a quien le tocase trabajar en ese turno. Y es que aunque pueda parecer a primera vista una moda relativamente nueva, hace ya muchos años que se celebra el cuarto viernes de noviembre de cada año este tipo de evento. Para entender en qué consiste nos tenemos que remontar a sus orígenes. A finales del siglo XIX y a principios del XX, cuando se empezaron a celebrar los desfiles de Navidad en Estados Unidos, el día siguiente de Acción de Gracias. Así que aprovechando tanta gente en la calle, los grandes almacenes empezaron a lanzar las ofertas de Navidad, convirtiéndose poco a poco en una tradición. Y así esta frase se fue extendiendo, ya que durante el año las cuentas de las empresas podían estar en números rojos, y así se marcaban los libros con tinta de ese color. Pero después de este viernes, con todas las ventas que conseguían, los números alcanzaban el positivo, pudiendo utilizar por fin la tinta negra para marcar las ventas. Actualmente, y desde el 2005, este viernes es el día líder en ventas. Y es que no es de extrañar, ya que es una buena opción para adquirir a buen precio un hormiguero para nuestras pequeñas. ¿Quién no necesita uno, chicos? Yo ya tengo el mío este año, ¿y vosotros habéis aprovechado las ofertas? Si no es así, no os preocupéis, que aún estáis a tiempo. No os perdáis este vídeo si queréis saber cómo. Gracias por estar aquí, suscríbete para formar parte de la colonia y no olvides activar la campanita. Bienvenidos una vez más al canal. Después de saber de dónde viene y pasar el Black Friday de este año, muchos de nosotros hemos utilizado la excusa de la tradición para poder añadir un hormiguero más a la colección y adoptar a unas nuevas compañeras de colonia. Yo no soy una excepción y os quiero mostrar el mío. En este caso, este super hormiguero de la gama Natur Magnet, que ya hacía mucho tiempo que me llamaba la atención. Es un hormiguero modular y este sería el kit de iniciación. Este hormiguero está construido con una base de hormigón y de arena, así que podemos mantener el nivel de humedad deseado por capilaridad. Si es una especie que necesite más humedad, podremos llenar su depósito de evaporación. Si es una especie de humedad media baja, simplemente por el tipo de material conservará ya un grado de humedad ambiente suficiente en todo momento. Otra de las cosas que me ha gustado es su gran tamaño, y es que tenemos una caja de forrajeo de 15 x 10 y 7 centímetros, con una base de hormigón y arena que les da un tacto más natural a nuestras pequeñas. Es un forrajeo con doble tapa, una entera para acceder totalmente a él y otra circular lo suficientemente grande como para ir alimentando y manipulando de una manera más cómoda. También cuenta con rejilla de ventilación y unos buenos acabados en juntas y cierres. La parte del nido la encuentro súper bonita. Me encanta esa textura de hormigón y arena y sus cámaras redondeadas. Es muy grande para albergar una gran colonia, pero cuenta con separadores para hacer espacios más pequeños donde se sientan más seguras. Aparte, nos trae tapones de 12 milímetros para sus múltiples conexiones, y es que en el módulo del nido tiene 4 salidas y en el forrajeo otras 3. Esto junto a que es totalmente modular, nos da un montón de opciones de configuración. Los imanes tienen una fuerza considerable, y no dan ninguna sensación de que se pueda separar en ningún momento. Podemos poner más forrajeos y nidos a medida que la colonia avance, ampliando en horizontal o verticalmente, según las preferencias de la especie o nuestro propio espacio y diseño. Por supuesto, el kit incluye un filtro rojo para poder tapar las galerías y seguir observando a la colonia de una manera más cómoda para ellas. Con este súper descuento que sigue hasta el próximo lunes 29 de noviembre, es un buen momento para comprar un kit Natural Magnet como este o alguna ampliación o complemento como puede ser el acople de alimentación o el bebedero magnético de 8 milímetros, que nos puede ayudar bastante a alimentar y dar de beber a nuestra colonia con una mínima invasión de su forrajeo. Y por supuesto, aprovechar para obtener cualquier otro artículo que podáis necesitar a muy buen precio. ¿Y qué sería de un hormiguero sin hormigas? En este caso vamos a ofrecerles un nuevo espacio a unas hormigas de gran tamaño. Ya las vimos en el canal, en el vídeo de la hormiga bárbara. Os dejo el enlace aquí arriba si queréis volver a ver ese capítulo. Y es que estamos hablando de una de las reinas más largas de Europa, llegando a los 18 milímetros en algunos casos. Aunque no vamos a hablar de sus claves en esta ocasión, sino más de su comportamiento. Como muchas de las robustas Camponotus son grandes y resistentes, y de crecimiento muy lento. Y cuando digo muy, es porque lo más normal es que después del primer año y con unos cuidados realmente eficaces, no supere a las 10 o 20 obreras. Después del segundo, la cosa cambiará, ya que los lotes de huevos serán más grandes y puede llegar a tener un gran crecimiento, sobre todo por la resistencia de cada hormiga que irá sumando en el tiempo. Son hormigas muy tranquilas, no se asustan con facilidad a no ser que se invada su espacio. Me refiero a que si movemos el hormiguero o notan alguna vibración, no se van a estresar. Pero si estamos constantemente destapando sus cámaras y acercándonos mucho para alimentarlas, ahí sí que pueden estresarse mucho de una forma fatídica para la colonia. Por ejemplo, cuando capturamos una reina, al tener una fundación claustral, que significa que no necesitan comer hasta tener sus primeras hormigas, lo más aconsejable es preparar un tubo de ensayo con agua y algodón y mantenerlas tapadas hasta que tengan nurses, que las empezaremos a alimentar. Eso sí, nunca directamente del tubo, ya que la reina se estresará y empezará a comerse sus propios huevos. Lo suyo es conectar una caja de forrajeo para que sean ellas las que salgan cuando lo necesitan. Son hormigas del sur de Europa y del norte de África, así que están acostumbradas a temperaturas altas y ambientes secos. Cualquier hormigero que aporte humedad les puede resultar bastante incómodo. Se alimentan de líquidos dulces y pequeños insectos para las larvas. Sus hábitos son más bien crepusculares, aunque cuando tengamos una colonia más madura seguramente veremos una actividad mucho más constante y serán mucho más agresivas. Es una especie con la que podemos aprender mucho y no necesitan unos requerimientos muy especiales para conseguir que estén cómodas. No hay que aportarles humedad normalmente, aunque siempre han de tener una fuente de hidratación y casi toda la alimentación será líquida. Cuando crezcan tendrán sus impresionantes mallos que pueden alcanzar el tamaño de algunas reinas y veremos sus bonitos colores marrones por todo el forrajeo. Y hablando del forrajeo, en este caso lo voy a dejar como está. Me gusta mucho la estética de este hormiguero y creo que esta base de arena es bastante cómoda para ellas. Por supuesto, la colonia es muy joven y vamos a dejar solo la primera cámara para su ocupación. Más adelante ampliaremos, pero ahora necesitamos que se sientan seguras. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con las Camponotus Barbaricus es que si la reina se estresa mucho en la mudanza, posiblemente se retrase su crecimiento drásticamente ese año y si es el inicio de la colonia como en este caso, puede ser incluso hasta peligroso para su desarrollo. Así que nunca volcaremos el tubo ni forzaremos la mudanza de ninguna manera. Lo mejor que podemos hacer es dejar el tubo en la caja de forrajeo y si es muy pequeña lo conectaremos, dejando que ellas se muden cuando lo vean necesario. Como ya hemos dicho, es una especie con la que hay que tener mucha paciencia y será algo que nos dará sus frutos a lo largo del tiempo. Es momento de abrir el tubo y dejar que ellas decidan dónde van a estar mejor. En un principio no les voy a ofrecer líquidos dulces ni voy a poner un bebedero para incentivar a las exploradoras que lleguen a descubrir la nueva cámara real. Las Camponotus almacenan grandes cantidades de comida en sus estómagos sociales y hace poco que comieron, así que no me preocupa. También tienen el agua del tubo de ensayo, así que estoy tranquilo de que no les va a faltar lo mínimo para estar bien. Lo que no quiero es facilitarles los recursos desde el principio ya que entenderán que el tubo sigue siendo la mejor opción, teniendo muy cerca todo el alimento. Hacerlo así es una manera de acelerar la mudanza sin estresarlas demasiado. De todas formas, iremos vigilando el tamaño de los gastos de las obreras para intervenir si hace falta. Conocer el comportamiento de nuestras colonias es algo básico para poder sacar adelante la especie y tenerlas en las condiciones óptimas que todos deseamos. Chicos, recordad que Hormigando.com sigue haciendo el descuento de Black Friday todo el fin de semana. No perdáis la oportunidad de comprar vuestro hormiguero y pedir gratuitamente una especie para él. Espero que os haya servido de ayuda a los que habíais visto el modelo Nature Magnet a decidiros por él y que os hayan gustado nuestras bonitas y bárbaras compañeras. Gracias por ver el vídeo y por formar parte de la colonia y si aún no formáis parte suscribiros para ver capítulos como este y hacer posibles muchos más. Recordad que sois muy importantes para el canal porque todos somos antenas. Volved pronto.